muy buenas a todos chavales y bienvenidos a otro nuevo vídeo yo os traigo el capítulo 7 del juego de spiderman de acuerdo y vamos a continuar con este grandísimo título así que vamos para allá en el anterior capítulo pues se habían escapado de la cárcel los 6 siniestros que lo lidera y tortura nuestro antiguo y queridísimo antes compañeros esta es nuestra ciudad y vamos a recuperarla y bueno que se ha vuelto un villano como estaba muy claro recordad que podéis suscribiros a mi canal y seguime en twitter facebook y están en también en su vida así que vamos a intentar agentes acorralados por flancos tiradores ubicación del aviso nolita van abajo a ver no quiero sacar las cosas de quicio pero esto empieza a ser personal solicitamos refuerzos para la persecución diríjense a touchdown me preocupas más tú no 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 ni se te ocurra preocuparte festín es el sitio más seguro de la ciudad aunque los otros centros no tanto pero aquí estamos a salvo esperemos que la cosa siga así a salí cuando pueda ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Caballeros! Pero... ¡Oh! ¡Ha concluido! Dos de sus esbirros. Seguimos buscando al doctor. Seré sincera. Me da miedo. Podría ser el supervi... Vale, capitana. Ya veo todo. Ponme al día. Rino está atacando la comisaría del Upper West Side. Electrola del Upper East Side. Hay que hacer algo. Ve a cualquiera. Las dos están igual de jodidas. Tengo que salvar a todas esas comisarías, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Para bien? ¿Vinere más disponible? Necesitamos ayuda en el local desde Fin del Norte. ¿En centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Riker exigen comida y suministros. El personal se ha trincherado dentro, pero necesitan ayuda. Miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación. No hagáis nada hasta que llegue el mail. Nos veremos en Harlem. Me parece agotado. Espero que no esté en cierta. Tengo que ayudar a Juri y luego ir a Harlem. Juri, voy para la comisaría del Upper East Side. Bien. Electro y los demonios están acorralando a mis hombres. La cosa está... complicada. Lo entenderás cuando llegues. Juri, Wazanabe, maestra del suspense. Atención. Solicitamos agentes con equipo antidisturbios para contener una revuelta. Necesitamos agentes en Yorkish. Esto no viene. Los transformadores cargan el indigno atrapando a la policía. Juri, complicada es quedarse corto. Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a todos. Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios. Para eso vengo. Para encargarme de los problemas eléctricos y demoníacos. Cinco transformadores se encuentran. Cargar los de Tearaña debería terminar. Cuatro más técnicas. Cuatro menos. ¡Gracias! 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 ¡Ya quedamos! ¡Gracias! ¡Lo haces! Solo una más El último transformador que atrapa a la policía Estoy colgado de un Seguro que soy el primero en decir todas esas palabras en la misma casa Los policías son libres pero los demonios no se retiran Tengo que ayudar ¡Suscríbete! Yuri, tus hombres están a salvo ¿Y ahora qué? Ve al Upper West Side Intentamos dar cobijo a civiles Pero Rhin no nos lo está poniendo difícil Él es así ¡Voy para allá! No es de home Hola Pete May me ha pedido que te llames Las dos en el centro de veteranos no van bien, tío Los presos intentan destrozar las puertas Me dijo que está aquí y estamos sacando a la gente por el sótero Necesitamos ayuda Espero que puedas llegar a tiempo Tengo que acabar con las comisarías rápido e ir Necesitamos unidades alquenisturbios para una revuelta violenta A todas las unidades, unos furtivos asaltan un vehículo, muy bien Diríjense a Mewsiu Mumae Atención, un centro de suministros de emergencia está siendo saqueado A todas las unidades, los fugitivos asaltan una revuelta Necesitamos agentes en la zona de Columbia ¡Tíos! ¡Los guardias de Raizer os echan de menos! ¡Los guardias! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he viado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Spiderman! ¡Ayuda en la otra barricada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Spidey! ¡Ve a la otra barricada! ¡Te necesitan! ¡Ve a la otra barricada! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve a la otra barra! ¡Ve a la otra barricada! ¡Suscríbete! 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 Al cuerno el ejército aéreo de Sable. Ahora rematar al resto de los fugitivos de Rey. Yuri, la comisaría está a salvo. Acabo de descubrir lo que significa ser el objetivo prioritario de Sable. No me... Así aprenderás a fastidiar a mercenarios internacionales. Supongo. Tengo que dejarte un rato. Avísame si las cosas se complican. Vale. Y gracias. Nos has dado la oportunidad de plantar cara. Vale. He de llegar cuanto antes al local de Festín en Harlem y ayudarme. ¡Peter! Gracias a Dios. Te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Me han entretenido. ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio. Hemos sacado al personal, pero Miles y May están atrapados dentro. Intento encontrar la forma de llegar a ellos, pero se está extendiendo. Quédate donde estás, MJ. Ya me ocupo yo. ¡Mierda! ¡Vamos, Pete! ¡Vamos! Aquí, Control de Sable. ¿Cuál es la situación en Colombia? Puesto de observación establecido. Y arrastra del objetivo prioritario. Unidades de Sable aquí, Control. ¿Cuál es la situación en Robinson? Puesto de observación... ¡Peter! Los bomberos están de camino y he encontrado una salida de incendios que... MJ, ni se te ocurra. No quiero tener que rescatarte a ti también. ¡Peter! No lo hagas. Espera a la ayuda. ¡Mai! 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 ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Te tengo! ¡Aguanta! Tía Mei, ¿estás bien? ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agarráos! ¡Venga, pedazo de...! ¡Venga, Mei! ¡Te tengo! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que morar! ¡Es un amigo! ¡Son grandes amigos también! ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! Aquí nos ayudamos entre todos. Tengan poderes o no, se ayuden mutuamente. ¿Está bien, May? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! Eh. Siento haberte hecho sentir que no podías serlo. Aún, compañeros. Siempre. ¡Eh! No sabía si la querías con gas, sin mineral, de manantial... Así que... He traído... Una década. ¿Interrumpo algo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Me interrumpen un buen momento. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius Lee. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Fastin. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. Vamos, Sherlock. Sabes que me gusta de ti, chaval. No haces más que mejora. Gracias, acosador siniestro. ¿Puedes llamarme Taskmaster? ¿Por qué te crees un máster del universo? Hay un grupo de mercenarios cometiendo delitos por la ciudad. Estos mercenarios no serán tus mercenarios por casualidad, ¿verdad? No. Solo sé que les están pagando bien por lo que hacen. A no ser que los pares, claro. ¿Y qué sacas de esto? Yo observaré. Y aprenderé. Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Mance está observando a Justine y Kota está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Ota y detener lo que sea que ha planeado. Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos. ¿Alguna pista de Octavius? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver que se cuece por allí. Ya te contaré. Spiderman ha avistado. Esperamos órdenes. Torreta blindada desactivada. Usad armas pequeñas. No, 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 no. ¡No! Los vehículos están causando disculios. Agentes cerca de Midtown North, respondan. He de parar, estimando el espacio. ¡Eh! ¡Tienes la matrícula caducada! ¡Te voy a estampar con un parabrisas! ¿Queréis volver a la carta? ¡No! Quizá deberían poner autoescuelas en las cárceles. ¡Spiderman! ¿Has venido a ayudar? Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí. Nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. Hay residuos en esta pancarta. Quizá pueda aislarlos. Una secuencia rica, Enate. Esto tiene buena pinta. C.P.F1 modificado de Oscorp. Aliento del diablo, sin duda. Debería poder seguir el rastro de dispersión. El rastro sigue varias direcciones. Tengo que encontrar la buena. El rastro de vapor señala ese edificio. El rastro salta entre estos edificios. El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación. ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. Maya, qué deprimente. A ver cómo enciendo la luz. La luz. La luz. La luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y lanzo una telaraña eléctrica? Me pregunto si se hizo en la luz. Vaya. ¿Oto estaba usando esto como base de operaciones? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza. Martín Lee. No puedo creerme que sea el mismo hombre que conocí en Festín. La ira de Otto dirige sus acciones. La interfaz neural lo está grabando. Pero su odio es auténtico. Destruirá la ciudad entera para herir a Norman. ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco. ¿O se me escapa algo? Electro. Todo un cable bajo tensión. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. De hecho, Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta. ¿Ultravioleta? ¿Ultravioleta? Nada. Nada. Seguro que puedo activar la lámpara. Vamos. Marcas ocultas. Otto ha ordenado a los villanos destruir las instalaciones de Oscorp de toda la ciudad. Está intentando hundir el imperio de Norman pieza a pieza. ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener... Electro se está cargando las centrales eléctricas Oscorp. El objetivo de Rhinos son las propiedades de Oscorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad. Parece que la última etapa del... Lee está buscando el antisuero del aliento del diablo. ¿Con algo llamado Icarus? El viejo Voltur. Me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí. La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal. Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle. ¿Qué? ¿Qué? Mi viejo amigo Rhinos, mi segundo ruso favorito. Otto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable. Icarus, esto es. Hola, Spiderman. No nos han presentado formalmente. Yo soy... Otto Octavius. ¿No hay ningún Icarus aquí? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus será un truco para que llegaras hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¡Ah! ¿Te llevo? ¡Es refrescante trabajar con alguien como Octavius! ¡Plan B de su plan B! ¡Otta! ¡Tid! ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! ¡Escucha! Lee va por el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy tirando los permisos del aliento. Si hay registro del laboratorio, lo encontraré. ¡Es genial! ¿Vale? Eh... ¡Hablamos, M.J. ¡Aquí está! Tendremos que enfrentarnos a Witwe y a Delecto, ¿no? ¿Trempa fallida? ¡Se ha ablandado! ¡Hora del plan B! No se viene combate entonces, ¿no? ¡Sí! ¡El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? ¡Puedes alcanzar metas imposibles! ¡Como pasar Spiderman! ¡Qué enternecedor, Electro! ¡Se nota que has crecido como persona en la cárcel! ¡Te toca, Valtur! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! ¿Quién es cuidado? Nadie pilla nunca mis chistes. ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¡Pero si yo creía que nos llevábamos bien! ¡Pensaba que éramos coleguillas! ¡Serás mío la próxima vez! ¡Soy yo, Spiderman! Eso no podía haber ganado. ¡Lo has pillado! ¡Pillaste el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado para vos ¡Es increíble lo que se consigue con trabajo en equipo, eh! ¡Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia! ¡Como agua y aceite! ¡Sí, claro! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Tengo que recuperar el aliento! ¡Sigue tú, Electro! ¡Cinco problemas! ¡Están alejando la mierda esa! ¡Vale! ¡No tiene la menor oportunidad! ¡No tiene la menor oportunidad! ¡Ya podemos hacerlo! ¡De nuevo, no me gusta ser pesimista, pero no creo que estéis valorando la situación correctamente! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Falta otro! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Cuántas veces hemos hecho esto, Adrián! ¡Una docena! ¡Dos docenas! ¡Demasiadas! ¡Esta noche será tu último baile! ¡Vale! ¡No lo repetirás! ¡Está muy lejos, tíos! ¡Vale! 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 ¿Qué ocurre? ¡Electro está conectado a tierra! Spiderman, supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn Como el criminal que es Matando a inocentes Estás mal, necesitas ayuda Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece Y no me gusta nada cuando se alían Tengo que recuperar El aliento Me gustan los combates contra los villanos Me mola ¿Qué hora? Vaya Informaré a Yuri Yuri Volturi y Electro han caído Quedan cuatro Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square ¿No estará relacionado o no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir a Oscorp Volturi y Electro Iban a por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Reino Pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable No nos recuperaremos Te avisaré cuando haya alguna parte Me parece bien A ver cómo está mal Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y Mei Estéis en medio de todo esto Ahí está la reserva Pero ni rastro de eso Mejor echo un vistazo Bueno señores Creo que los vamos a dejar por aquí ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente capítulo Y creo que ya nos va quedando un poquito Para derrotar a estos villanos Y por último al Doctor Top Así que si os ha gustado muchísimo este vídeo Denle like Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Un saludo y hasta la próxima Chao Chao